¡Buena cabros de YouTube aquí, el tío Skult en un nuevo video donde partimos con Victoria 3! Al fin señoras y señores, después de tantos años esperando, después de tantos diarios del desarrollador, estamos finalmente frente a Victoria 3. Y qué mejor nación para empezar, que va aprendiendo a jugar con Chile. Dice aquí, Chile se ha embarcado en un proceso de centralización política que concentra el poder en manos del gobierno y de la iglesia. ¿Qué le depara el futuro a este país? Bien señores y señores, y aquí estamos en Chile. Te damos la bienvenida a la era del progreso. Nos encontramos en 1836. José Joaquín Prieto es general de Chile. La revolución industrial avanza a toda máquina y conlleva unos cambios sociales imprecedentes. Han transcurrido más de 20 años desde que el Congreso de Viena impusieron en Europa algo parecido al orden. Y el malestar empieza a gestarse de nuevo entre las grandes potencias. Tu misión será guiar a Chile hasta la gloria a lo largo de más de un siglo. En Victoria 3 no existe una única forma de ganar. Deberás establecer tus propios objetivos y vivirás diferentes historias conforme trates de alcanzarlos. Siguiente. Juego básico, bueno eso lo podemos ver. Introducción de la cámara. Bueno, vamos a saltarnos esto. Bueno y como les mencioné, aquí está Chile. Una pequeña tirita de tierra. Ya actualmente tenemos dos estados, Santiago, Los Ríos y estamos colonizando la Araucanía. Un poquito complicado ese tema, pero bueno. Por ahora en nuestro gobierno solamente tenemos a las fuerzas armadas y tenemos algunos de otros grupos de interés metidos aquí en la pestaña de política. Tenemos algunas cosas que no son tan buenas como por ejemplo la censura en el término de la libertad de expresión. Y no tenemos policía. Así que una de las primeras cosas que vamos a querer hacer es darle fuerza policial local para ojalá hacer que los terratenientes sean más importantes. Una de las cosas que nos van a salvar la vida es que tenemos minas de oro en Santiago. Y yo si no me equivoco, esto replica lo que vendría siendo la minería de La Plata, porque aquí no hay plata, en lo que era La Serena. Porque obviamente Santiago, siendo aquí el Victoria, va desde un poquito menos de Rancagua hasta un poquito pasado de Copiapó. Así que si supone que eso es Santiago, bueno, será. Así que dentro de una de las primeras cosas que vamos a hacer va a ser aumentar el nivel de las minas de oro al máximo porque queremos cada una de esos pesitos ahí disponibles. También una de las cosas que vamos a querer hacer va a ser fomentar con autoridad la atracción migratoria a cualquiera de estas dos partes de Chile. Y finalmente vamos a poner algunos impuestos al consumo como lo son el licor y el tabaco. Vamos a reclutar también un general llamado Antonio de Santa Cruz, el cual tiene estrategia defensiva y es irascible, lo cual es bueno. Él espera de que podamos conquistar aquí un territorio de Huelche. Así que vamos y partamos esta aventura con Chilito, el pequeño país que podía. Perfecto, ya tenemos la fuerza policial local, lo cual le da un poquito de fuerza política a los terratenientes y nos da penalizaciones del estado por agitación. No tenemos demasiados radicales, van subiendo un poquito pero eso es normal así que espero que no tengamos muchos problemas. Y podemos ver también como estamos colonizando lo que es la Araucanía chilena. De a poquito van pasando los días, de a poquito vamos viendo como vamos ganando un poquito más de territorio. Y como dentro de 250 días vamos a sacando, vamos a rascándole un poquito de territorio a los Tewelches. Espero que la atención no llegue demasiado alta porque si no vamos a tener que entrar ahí a atacar. Ajá, música para mis oídos. Un grupo de artistas gerrantes de gran fama ha llegado a los ríos, seguido de ciento de solicitudes para que nuestro generoso gobierno financie uno de sus conciertos. Y dice aquí tenemos gastos gubernamentales pero ganamos prestigio, vamos. Porque una de las cosas buenas que tenemos es que estamos ganando harta plata, tuve que subirse los impuestos porque necesitaba construir. Pero lo bueno, como les menciono, es que tenemos estas minas de oro que están generando mucho dinero para nuestro país. Somos el noveno productor mundial de oro, así que eso obviamente es bueno. Aumentan nuestras arcas y hace que podamos construir más cosas. De a poquito vamos construyendo, sí, pero calmación nomás. Y miren aquí, una buena añada. Los somelieres han calificado el vino de Santiago como excepcional. Cuando la gente dice que algo envejece como el vino, no siempre saben distinguir entre el vino y el vino. Por ello, permitidme que haga tal distinción. Si lográis haceros con una botella de Santiago, ese caldo puede ofrecer más que un buen rato. Puede ser una inversión. Qué bueno que estén viendo el vino chileno como algo bueno. Dice aquí, podemos producir más vino o podemos obtener un poquito de prestigio. Yo digo que obtengamos prestigio porque tenemos que convertirnos rápidamente en una gran potencia. Bien, y estoy brevemente preocupado por la Confederación Perú-Boliviana que si bien todavía no se ha formado, lo más probable es que se vaya a formar. Así que yo creo que vamos a empezar a generar un poquito un ejército. Ya tenemos solamente 10 unidades. Tenemos aquí 10 batallones, 10 más 2. O sea, 10 militares normales y 2 reclutas. En cambio, Bolivia tiene 18 y Perú tiene 15. O sea, nos llevan harta ventaja. Me gustaría ver si puedo formar una alianza con Brasil. Y obviamente para capturar lo que es el norte chileno que obviamente sabemos que es nuestro. Yo creo que voy a poner aquí promulgar la Guardia Nacional porque obviamente no favorece los que son los reclutas para ojalá poderle sacar ventaja a Perú-Bolivia antes de que se forme la Confederación. ¡Uh! Un evento, armeros peligrosos. Las fuerzas armadas se cuestionan si tiene sentido depender de las importaciones de armas de Gran Bretaña, puesto que supone una amenaza para nuestra nación. Ok, dice aquí, vamos a establecer una industria armamentística nacional por si no la juegan. O perdemos alguna amenaza con las fuerzas armadas. Es decir, hay menos aprobación. Yo creo que vamos a crear aquí una industria armamentística en Santiago. ¡Ay, ay, ay! Ya se formó Perú-Bolivia. Esto está peligroso. Nos tienen mal a 33 batallones de recluta. ¡Uy! Estamos ganando plata, estamos ganando harta plata, pero... No me gusta cómo se ve esto. ¿Brasil no quisiera una alianza, por si acaso, amigo? Ah, no estarían de acuerdo con una alianza, porque obviamente de base que no. Ah, pues bueno, ni siquiera un acuerdo comercial, amigo. Para nada. Ah, bueno, entonces vamos a tener que construir nosotros entonces más barracas y ojalá, de solamente un ataque rápido, anexar Perú-Bolivia. Bueno, no sé qué sea la mejor tecnología, pero por lo menos nos vamos a ir ahora en la rama del ejército. Espero que nos ayude, así que vamos a ver qué pasa. Ay, 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 ahí. Y los tehuelches se están tirando. Tenemos soldados, así que parece que no es necesario mandar a nuestro general. De todas formas, como les mencioné, estoy construyendo algunos cuarteles acá arriba. Y tenemos, obviamente, la mejor de los ejércitos. Tenemos hostigadores y también tenemos artillería móvil. Bien, a parecer la cosa ha estallado la guerra. Vamos a bajar un poquito la velocidad. Tenemos acuartelados, así que no sé si eso significa que vamos a atacar al tiro. De todas formas, vamos a movilizar a nuestro general y vamos a decirle que avance nomás en el frente. Como se fijan, estamos perdiendo una montonera de dinero, casi 7k. Y eso significa que vamos a estar en bancarrota. Pero tranquilos que esta guerra se resuelve rabiamente. Perfecto, y como pueden ver están avanzando de a poquito. Acá en el sur, lo que es para tehuelche. Quizás podríamos tocar a los mapuches, no sé si se meterían los argentinos. Los argentinos en este caso tienen 10 más 8. La verdad es que se ve bastante... Los sirios, señor, por favor, apúrense que si no vamos a entrar en un bancarrota. Y ahí lo tenemos, capitulación. Anexionar a los tehuelches, pobrecitos los tehuelches. Y la verdad los mapuches también se ven interesantes. Y estaba pensando, ya que tenemos la pequeña burguesía, los industrialistas bastante felices. La verdad me gustaría meter a los industrialistas al gobierno. Esto, si lo podemos ver, aumentaría un poquito la legitimidad y haría que nos dan muchos bonuses bonitos. Así que me parece una idea interesante, por lo menos. Los argentinos nos robaron la Patagonia y más encima están aquí colonizando la parte de abajo. ¿Cómo demonizaron eso? Y ya va quedando el último pedacito de los pobres Zeldam. Que ya los vamos a englobar completamente. Básicamente ahora lo que tenemos que hacer es tratar de derrotar a Argentina con sus 9 más 13 batallones. Eso sería 22. Y nosotros tenemos 19. Es decir, no un poquito más, tampoco tan. Así que si nos ponemos las pilas, ahorramos plata y empezamos a crecer nuestro ejército, lo más probable es que podamos atacar a Argentina tranquilamente. Bien, y los pobres Zeldam han dejado de existir y hemos capturado lo que nos quedaba de lo que es la Araucanía. Lamentablemente los argentinos están ahí metidos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que señores y señores, creo que lo voy a dejar hasta acá por ahora. Si les gustó el video, pueden dejar su like, suscribirse, aplicar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones. Obviamente un comentario estaría muy, pero muy agradecido. De a poquito va saliendo, esto hay que aprender a jugarlo. Ya estas son las primeras partidas que he jugado del Victoria. Pero obviamente hay que saber cómo manejar la economía. Así que bueno, yo creo que voy a dejar el video hasta acá, el tío Sculpt. Y como siempre, se despide. Y como siempre, se despide.